para esta parigüela de cangrejo vamos a necesitar dos cangrejos los cuales todavía no los he limpiado utilizaremos ají panca en pasta el cual es un ají peruano que ya viene preparado y es una base para preparar este tipo de platillos voy a utilizar una cebolla y dos dientes de ajo medianos un ají amarillo también que es peruano el cual está congelado y también lo voy a utilizar le voy a quitar todo lo que son las venas las pepitas para que no pique por acá tengo esta salsa de tomate o pasta de tomate miren yo le llamo igual porque esa base de tomate para mí me da igual o sea puedes usar pasta de tomate o salsa de tomate en este caso son tomates enteros romanos que vienen enlatados el nombre te lo voy a dejar abajo en la cajita de descripción junto con todos los ingredientes ok si en tu caso no tienes enlatado no te preocupes si tienes tomate simplemente haz como una pasta de tomate si en la licuadora y ya vas a tener así un resultado parecido también vamos a utilizar una cerveza que sea rubia y un poco de caldo si tú tienes caldo de pescado mejor yo tengo caldo de pollo aquí consigo el yuyo o las algas marinas congeladas así que ya las tengo descongeladas temperatura ambiente así que voy a utilizar esto para mi plato pero si tú no tienes no te preocupes no se lo pongas ok y para sazonar simplemente sal pimienta aceite de cocina y vamos a comenzar miren vamos a limpiar los cangrejos ya puse a calentar mi olla voy a poner un poco de aceite de cocina cualquiera que tengas regularcito para el aderezo aquí voy a agregar mi cebolla la cual la he cortado en cubitos pequeños mis dos dientes de ajo y acá está el ají amarillo sin pepita sin vena y sin nada para que no pique así que lo voy a agregar aquí a mi olla vamos a agregar lo que es el ají panca una cucharada bien colmada continuamos moviendo un poco un poco de caldo para que no se rebate todo esto y lo dejamos cocinar cuando veas que ya líquido se empieza a consumir un poquito vamos a agregar la pasta de tomate o salsa de tomate no quieras llamarle esto tiene trocitos de tomate así que se los voy a agregar como ven ponemos esto a fuego medio aquí voy a poner un poco de sal al gusto y un poco de pimienta el resto del caldo ya cuando está a punto esto de hervir voy a agregar lo que son los cangrejos o si tú tienes mariscos agregale mariscos voy a colocar aquí nuestros cangrejos voy a agregar lo que me queda un poquito de esto de tomate y lo que voy a hacer es agregar otro tomate por acá que está enterito ahora que suelte todo su cubito ya empezó a hervir así que voy a poner a fuego medio entre lento tapamos la olla y dejamos que esto se cocine han pasado como unos 4 minutos 5 minutos miren como los cangrejos ya se han puesto las fuentes de anaranjaditos le voy a dar la vuelta a cada uno bueno una vez has volteado tus cangrejos vas a probar un poquito el sabor para mí está perfecto de sal y le voy a agregar un poco de cerveza si tú quieres le puedes agregar toda la lata o si quieres opcional también no le pongas cerveza si van a comer niños pero no hay ningún problema porque se evapora el alcohol voy a poner media latita como el tomate es bastante ácido tengo un poquito aquí como una cucharadita de té de azúcar así que voy a colocárselo aquí solamente para cortar ese ácido y por acá tengo mi alga marina la cual ya estuvo remojando en agüita y ya lo escurrí y voy a agregar el yuyo o el alga marina encima cubriendo todo vamos a probar ahora que le puse un poco de cerveza esto está delicioso chicos tapamos y dejamos cocinar por 5 minutos más hasta que las algas se pongan de color verde han pasado unos minutillos y miren como las algas marinas o el yuyo se ha puesto verdecito ahora si lo voy a remojar aquí en el juguito si quieren pueden ponerle acá un trocito de jengibre o kion yo no tengo ahora a la mano así que lo estoy haciendo así si quieren espesar el caldo también pueden usar un poco de fécula de maíz o maicena si quieren lo voy a hacer ahora para que vean cómo cómo queda de espeso miren acá tengo una cucharada de fécula de maíz y voy a agregarle un poquito nada más de agua y la van a disolver esto de aquí bien disuelto lo van a agregar aquí y van a mover y van a mover todo esto con una cuchara más grande para mezclar todo y que mover rápido si se les pasa la mano con la fécula de maíz no pasa nada le agregan más caldo un poquito de agua con eso está a fuego medio y como ven eso ya espeso está delicioso voy a esperar que se termine el arroz de hacer y esto ya lo voy a apagar para que repose un poquito y vamos a servir chicos acá tengo el plato servido miren el juguito espesito por acá tengo una tacita de arroz lo que vean voy a probar un poco de juguito con las algas marinas acá sobre el arroz está caliente chicos esto está de maravilla tienen que hacer esta receta espero les haya gustado esta receta suscríbanse por favor a mi canal y ahora le voy a invitar creo que un poquito de arroz a mi perrita vamos para que lo conozcas y todavía no la conoces ella es mi bebé mi cotón de tuliar y está como lo quita por el arroz y unos trocitos de cangrejo el cangrejo es bueno para los perritos y les encanta de vez en cuando síguela tiene sus propios vídeos los días sábados y me acompaña los miércoles en mis recetas probando algo saludable en este caso arroz con unos trocitos de cangrejo nos vemos bye